What's up guys, yo soy Omar y les traigo un nuevo video Me vale madre, ¿y qué madre? Hablando de madres, el tema de hoy se trata de las madres, porque como ya viene el 10 de mayo ¿Sabían que todas las madres del mundo hacen y dicen exactamente las mismas cosas? ¿Tú sabías? ¿Tú sabías? ¿Y tú? ¿Tú sabías? Porque yo sí sé Bueno, pues yo creo que a las madres les dan un curso secreto Es el que aprenden ese tipo de comportamiento que nosotros llamamos cosas de madres ¿Quién no ha escuchado alguna vez el clásico Tú hazle caso a tu madre, que tu madre sabe mucho ¿Y de dónde creen que sacan esas frases? Pues del cursillo Sí, del cursillo Lo primero que les enseñan en el curso es a repetir mucho las palabras Por eso cuando tú eres bebé hablan contigo como un discorreado ¿Cómo está mi bebé? ¿Cómo está mi bebé? ¿Cómo está mi bebé? ¿Cómo está mi bebé? Seguro que si el bebé pudiera hablar diría Mal, tengo hambre, estoy miado En el cursillo también están clases de lenguaje Y aprenden a incluir el mí y el me Por ejemplo, mi niño no me come Mi niño no me duerme Son tan posesivas que en la agenda ponen todos los teléfonos de sus hijos con la letra M Mi Pancho, mi María y mi José Gracias a estos cursillos, las mamás son capaces de hablar de dos temas a la vez Y tú vas y dices Mamá, quiero hablar contigo ¿Qué pasa, hijo mío? No hagas de los pies Es que estoy pensando en dejar la escuela No te toques los granos ¿Pero cómo vas a dejar la escuela? Es que no me gusta Uy, hay tantas cosas que a mí no me gustan Ponte derecho que te va a salir joroba Y llega un momento en que sin saber por qué Ambos mezclan las conversaciones y acaban por resolver la cuestión ¿Pero cómo vas a tener ganas de estudiar si no arreglas tu cuarto? Mira, no hay quien entre Este cuarto está patas arriba Límpialo y ponte a estudiar En estos cursos de madres Les inculcan sobre todo tres principios Que coma bien Que eructe después de que le dé unas palmaditas en la espalda Y que en invierno se tape la boca Aunque ya tengas 90 años Y tu mamá 120 Aún así al salir de los vecinos de ancianos te gritará Artemio, tápate la boca, está muy frío Bueno, exagera un poquito con la edad 90 años es demasiado Por supuesto en el curso también les incluyen A clases de moda Una madre siempre sabe lo que es moderno Se empeña en llevarte de compras y vestirte a la última moda Uy, esta camisa está preciosa, hijo Y tú con cara de No Hell no Pero ¿Cómo no? Si es lo que está de moda ahora ¿Lo que está de moda? ¿Dónde? ¿En el circo de manos vasques? Además, todas las madres del mundo son videntes Mijo, bájate de ahí que te vas a caer Y te caes Mijo, no comas tan rápido que te vas a atragantar Y te atragantas Mijo, ten cuidado con esa vieja que es una loca Y es una vieja loca Hay que reconocer que estos cursos son bastante profesionales Y es que incluyen hasta clases de detectives ¿Has estado fumando? ¿Has estado bebiendo? ¿Pisteando? Esos calcines llevan tres días que no te los cambias Yo creo que en los aeropuertos Los agentes deberían ir con sus madres Así que sí Lo único que no les enseñan en el curso es que Sus hijos crecen Ya vives solo y vas a ver la cara 15 días Pero eso no le impide seguir cuidándote Pues eres su bebé todavía Te pone en la mesa la comida de dos semanas Se sienta a tu lado y empieza ¿Qué pasa, mijo? ¿No estás bueno? Terminate las albóndigas, las enchiladas y los frijoles ¿Quieres cafecito con pan? Porque una madre nunca está satisfecha Por mucho que hagas, ella nunca estará contenta ¿Quiere que te cases? Ok, pues me caso ¿Estás contenta? No, esa vieja es una loca Ok, pues me divorcio Mamá, me saqué de la lotería ¿Estás contenta? Mamá, voy a ser el próximo presidente Ok, hijo, pero tápate la boca que está frío Pero aunque todas las madres hacen siempre las mismas cosas Ninguna hace el mole como tu mamá Ninguna te pela la naranja como tu mamá Ninguna te tapa la boca como tu mamá cuando está frío En fin, son las madres del mundo Y las tenemos que querer como sea Las amamos Porque ellas siempre están con nosotros en todo Puedes ser tu cómplice, tu confidente Puedes ser el secreto Si nunca va a decir nada Tienes que amarlas No criticarlas Felicidades de las madres A todas las mamás del mundo En especial a todas las que conozco A mi hermana A mi mamá A mi abuela A mi otra abuela Y a ti que ya tienes hijos Todas ustedes que ya tienen hijos Ojalá que se la pasen bien Que disfruten el día de ustedes Este video es un poquito No tan grande Pero es dedicado a las madres Cortito pero dedicados a las madres Ya sabes Si te gustó Dale like Compártelo con tus amigos Para que tu mamá lo veas Y comenta aquí abajo Te dejo también mis redes sociales Para que me sigas Mi Instagram Mi Facebook Mi Twitter Y el video anterior también Dale like por favor Compártelo Ayúdame a levantar este canal Por favor Te lo pido Y... Feliz de las madres Chao pues Y s Y... 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 Te lo pido